Jan Rosario, todos a bailar Con Blanthea y Francisco, la alegría no va a faltar Jan Brushini, el sabio de la acción Nos cuenta historias, pura pasión Desentrañando misterios con su pluma Con él la investigación nunca se suma Rosario Morales, que gran modista Deje versos que al corazón conquista Bailando entre telas, poesía en su andar Con cada puntada nos hace vibrar Sin fronteras, pero a soñar Con amigos y risas, vamos a volar Jan Rosario, todos a bailar Con Blanthea y Francisco, la alegría no va a faltar Blanca Nubia, la psicóloga amiga Con su sabiduría, el alma nos abriga Francisco de Paz, un poeta sin pero Con sus palabras, vuela como un ligero El Fren Castaño, quien puede competir Con su mente brillante, nos ayuda a sentir La psicología en su voz resuena Nos muestra el camino cuando la vida frena Sin fronteras, pero a soñar Con amigos y risas, vamos a volar Jan Rosario, todos a bailar Con Blanca y Francisco, la alegría no va a faltar Alejandra Correa Con verso y pasión, escribe la vida Con gran devoción Sofía Calvo, inventora genial Diseña sueños en un mundo ideal Sawat Kali, del sol a la luna Actriz y escritora, su ordeno sacuna Con risas y abrazos, rompemos el hielo En Sin Fronteras, el amor es el cielo Sin fronteras, pero a soñar Con amigos y risas, vamos a volar Jan Rosario, todos a bailar Con Blanca y Francisco, la alegría no va a faltar Así que únete al programa, ven a cantar Con arte, amistad, juntos a brillar Sin fronteras, el mundo es mejor Con cada historia, celebramos el amor Sin fronteras, pero a soñar Con amigos y risas, vamos a volar Jan Rosario, todos a bailar En Sin Fronteras, la vida es un carnaval Sin fronteras, la vida es un carnaval Gracias por ver el video.